son las 7 y cuarto de la mañana estás en habitación que la que he dormido aquí en el park ganatura la verdad es que este albergue está pero que muy bien vaya niebla está pero muy bien hemos descansado y nada hoy tenemos 24 kilómetros unos 24 kilómetros y nada hay que ir al monasterio de sobrado los monses no tenemos reserva pero esperemos que haya plazas sino pues mal muy mal no sé dónde nos tocará dormir vaya niebla vamos a alcanzar la carretera los primeros metros es de una carretera muy estrecha que comunica aquí las distintas aldeas y nada vamos a ir andando poco a poco hasta ha sobrado los monses una nueva etapa camina de santiago estamos en ferrerías ahí seguimos con la niebla con 4 grados a una humedad tremenda vamos la aldea de montemea hemos venido por ahí 5 grados está amaneciendo pero la niebla pues no no se aprecia no se ve no se ve nada hemos hecho tres kilómetros es prácticamente llano este tramo 7 metros solo hemos subido de ascensión y nada a las 8 de la mañana y vamos camino de ahí está el gallo cantando camino de sobrado los monses a ver si va levantando la niebla y podemos disfrutar del camino un poco más aquí a estas horas al amanecer es cuando los animales empiezan a moverse pueden salir aquí y hasta luego no sé lo que habrá por aquí no sé cuál será la fauna de esta zona bueno pues aquí estamos ya está levantando la niebla poco a poco ha amanecido estamos en el kilómetro 4 justo una hora andando llevamos y nada 27 metros de ascensión prácticamente ya no 8 y cuarto de la mañana no sé si lo he dicho lo he mencionado y seguimos hacia sobrado dos monses hemos pasado dos aldeas y nada hoy parece ser que ha parado de llover bueno paró ayer por la tarde llevamos tres días de agua y infame infame la cantidad de agua que cayó ayer aclaraba te da la sensación de que se te iba a sacar pero a poco rato venía otro chaparrón pero chaparrón y nada bueno el albergue muy bien como comentaba antes hemos descansado estupendamente incluso tenía el detalle hemos cogido cena comunitaria que es donde mejor conoces a la gente a los pelegrinos tablas más amistad rápido o tenían el desayuno incluido también y un take away un paquete para traerte con un sándwich una manzana me imagino algo de comer bueno lo hemos metido en la mochila pues se agradece ese detalle aunque bueno también es cierto que el albergue es un poquitín más caro pero también merece la pena y nada vamos por aquí así podemos disfrutar de esta etapa más que de las anteriores las anteriores se disfrutan pero cuando las has terminado cuando estás ya en el albergue ves el esfuerzo que has hecho y bueno te sientes reconocido contigo mismo bueno continuamos vamos aquí en un tramo de calzada de piedra y tenemos que ir más despacio aquí no hay ninguna pisada que sea igual a la otra la calzada es bonita bonita estéticamente hablando pero a la hora de andar por ella es complicado no hay un paso igual al siguiente entonces hay que extremar las precauciones puede venir un resbalón que no es el caso porque la piedra es un poco como arenisca pero sí que puede venir una torcedura de tobillo a los lados prácticamente es una aguadera tampoco puedes andar por ella si estuviera seco pues sí pero ahora mismo en la actualidad pues con lo que ha llovido hasta ayer al mediodía no ha parado de llover entonces por aquí hay que ir más despacio y en promedio se hace más lento pero el camino es muy bonito realmente bonito y aquí debería haber un mar pero igual es madrugado tanto que igual está cerrado vamos a ver cómo está esto así podemos tomar algo pues hemos parado aquí en el bar modia que también es albergue pero no está anunciado y han llegado una pareja de valencia vicente y holanda y estaba también en mi emilio de bélgica y al mar y que van a llamar a ti tenemos desde no sé ya dónde me encuentro con ellos madrugan mucho pero el que más soy yo y no van mal de prisa continuamos continuamos y 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 acabamos de subir un puerto aquí hay unos molinos aerogeneradores hay más ahí pero no se aprecia venimos de ahí ahí abajo me dejaba niebla todavía se aprecia que va por ahí y va a ser un día hoy magnífico llegamos ya 3 horas y cuarto 276 metros de ascensión tenemos que ir por ahí 11 kilómetros y medio vamos muy bien hoy vamos a disfrutar bien de esta etapa y 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 ya estamos en la provincia de coruña sí señor paisaje ahí están los molinos al fondo estamos en alto y kilómetro 72 kilómetro 72 kilómetro 72 aquí estamos en coruña continuamos y y y y hay un tramo de esta carretera interminable es una recta afortunadamente no hay tráfico pero interminable vamos cansina bueno como las condiciones son muy buenas no sé exactamente qué temperatura habrá no habrá más de 10 grados se va estupendamente ahí está el alto que hemos pasado ya hace rato pero llegamos cuatro horas y cuatro minutos 279 metros de ascensión y 14 kilómetros 680 metros una mañana estupenda a esta carretera aquí subimos un poco el promedio podemos andar más ligeros da tiempo hasta de mirar el teléfono los deportes y cómo va la actualidad continuamos dirección las cruces desde campo d'ávila ya estamos entrando en en las cruces desde campo d'ávila en el kilómetro 7 y medio no habíamos vuelto a parar y yo creo que llega ya hora de es hora de que haremos y tomemos algo 5 horas 35 minutos 374 metros de ascensión y 21 kilómetros así que ahí debería haber un bar abierto vamos a comer algo y ya terminamos la última parte pero es necesario comer algo a muchos kilómetros casi 13 kilómetros desde la última vez que paramos sin parar y sin tomar nada así que vamos a acercarnos al mesón Manolo creo que es está por ahí junto a la iglesia esa bueno aquí salimos de las cruces aquí voy con Johan y detrás nuestro detrás nuestro está Jane de Inglaterra y WIFO ya que va y vamos a hacia Sobrado hacia el monasterio y vamos ya 21 kilómetros y medio y tenemos que hacer el kilómetro 26 y se supone que ahí ya hemos terminado ahí como no tenemos reserva que no se puede reservar tenemos que andar un poco ligeritos vamos para allá hace buen día hace sol pero bueno un poco fresco eso sí pero para andar perfecto y 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 acabo de llegar al monasterio de Sobrado y y vamos a vamos a ver si nos toman nota y podemos entrar 7 horas 8 minutos 409 metros de ascensión y 26 kilómetros espectacular el monasterio de Sobrado dos Montses y 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